...que le han profesado a nuestros paisanos, a nuestros ciudadanos que vienen aquí a veces dejan de la familia de atrás, dejando tantas cosas, por cueca, a venir a contribuir y a ayudar y a tratar de ir buscando los pasos comunicantes que hagan por fin de América Latina una sola patria, aquella que soñó Bolívar, que nos soñó Bolívar, que esto es para los que hablan de Martí, después de las FEPA, Martí quería una América Latina unida y no de otra manera, a los que trabajan por eso, todo es nuestro respeto y nuestro cariño, gracias gente bonita de Venezuela, muchas gracias. Una boca nada, como los años 70, como dije el maestro, hay que cosas fuera corazón, que me gustan.